¿La salud de los ciudadanos está relacionada con la calidad del aire de su territorio? Hay un problema, hay unos efectos en la salud, se está trabajando para refinar qué tanto de esa contaminación atmosférica afecta a la población verdaderamente. En Diálogos Metropolitanos conversamos de todas las acciones e investigaciones que se están desarrollando en el mundo para saber cómo la calidad del aire afecta a la salud de las personas. Diálogos Metropolitanos, miércoles 8 de la noche y domingos 2 y 30 de la tarde.